Que canción cagapalo, literal, que canción cagapalo, literal 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 Hoy recordé que ha dormido una tabla de estrés El barrio era convertido tocar de mi nuevo voz Y hoy recordé un rucero en tu nación El euro en elήσивrano que deparaste o conecte a mi auto Desabrochado ¡Gracias! 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 Yo manejé el mundo distinto, ¿sabes? Y hasta el fondo de... ...sabas. La cigüeña... ...y el intro. Se quedó a toda mi alma. ¡Gracias!